¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una super albercada de Barbies y para eso una de mis Barbies se decidió a pintar el pelo de rosado para pasarse el día genial con sus amigas. ¿Quieren saber hasta el final de este video para ver cómo se lo pinté? Vengan, acompáñenme para empezar esta increíble albercada. ¡Tanto nadar me ha dado hambre! ¡Qué bien porque yo traje unos deliciosos hot dogs! ¡Nyum! Esta actividad del cambio de la Barbie vamos a necesitar... Kool-Aid, una taza de agua caliente. Pidenle ayuda a un adulto porque no quiero que se quemen. Y una Barbie a la que le quieran pintar el pelo. ¡Vamos a ver cómo nos queda! En esta actividad pidenle ayuda a un adulto. Y por cierto, con ayuda de mi mamá pusimos todo el Kool-Aid mezclado en esa taza de agua hirviendo. Y le metimos el medio pelo porque yo solo quiero que se le vea la mitad. Pero si ustedes quieren que se le pinte todo el pelo, ahí se lo pueden meter todo. Ahora tenemos que esperar media hora. ¡Ah! Por cierto, si no quieren que el pelo rosado se le quede toda la vida, es lavable. ¡Listo! Ya pasó media hora. Vamos a ver cómo quedaron los resultados. ¡Wow! Miren qué cool. Se lo vamos a lavar y van a ver cómo va a quedar el pelo súper bonito. ¡Acompáñenme! Y así quedó nuestra Barbie con el pelo pintado. Me gusta porque no es un rosa muy fuerte, solo le dio un toque de color. Bueno, adiós. No olviden suscribirse. Anika, Tugui, ¿les gustó el pelo? Sí. ¡Adiós!